La simpatía a las eléctricas es un monopolio como un castillo y son empresas que invierten muy poco, la tecnología sigue siendo la misma desde hace 50 años, parece que ha cambiado muy poquito, pero de ahí a expropiar es un lío. Además, la gran parte del capital de las eléctricas, tanto en Iberdrola Endesa como Naturgy, quitando la participación muy relevante de la Caixa, está en manos de extranjeros y entonces estos van a poner el grito en el cielo y acabará esto como acaban las cosas cuando cambias el marco, en el CIADI y todos pagando a través de unos arbitrajes descomunales que se llevarán el dinero los abogados y luego estas empresas, ya que al final volveremos a pagar. Yo en algunas ocasiones me he intentado enterar de cómo funciona la tarifa eléctrica y he estado con protagonistas del sector y es absolutamente imposible. Lo del déficit de tarifa no había quien lo entendiera, no es que tenemos un déficit de tarifa de un billón de pesetas, de las antiguas, 6.000 millones de euros actuales, y van comprando por ahí, es que si Scottish Power, que se compraba en una compañía en Australia, yo digo, bueno, pues tienen un déficit de tarifa bastante relativo porque seguís con una potencia adquisitiva pues importante. Entonces, yo creo que hay que empezar de cero, yo creo que el gobierno ha hecho una chavesada, que es lo del expropiese, meterse en la cuenta de resultados de las empresas es peligrosísimo, sobre todo cuando están en manos de extranjeros que tienen el colmillo muy retorcido y muchos abogados detrás, y yo creo que esto acabará mal como casi todas las cosas en las que entra el exconcejal Sánchez, que es como me gusta llamarle. Carlos. Bueno, aquí.